En Australia está prohibido que las actrices porno no tengan tetas grandes porque dicen que esto incita a la pornografía infantil, por eso está totalmente prohibido. El 62% de las actrices porno están dispuestas a tener sexo anal, sin embargo, solo el 30% de las mujeres que no son actrices porno están dispuestas a tener sexo anal. Hay algo que se llama fluffer, que básicamente es la última escena de una película pornográfica. En el cine porno, los encargados de hacer que no se pierda la erección pueden ganar $150 por escena. ¿Sabías que Jackie Chan fue actor porno en sus inicios? En la industria del porno, en el año 2001, estaban muy preocupados porque decían que ya se había descontrolado la pornografía, pues había 70 mil sitios pornográficos en internet. Hoy hay más de 4.2 millones tan solo en los Estados Unidos. Los actores porno se inyectan en el miembro una sustancia llamada caberject para no perder la erección mientras hacen los videos. ¿Sabías que los sultanes de Dubai viajan exclusivamente a Estados Unidos? Porque en Estados Unidos hay tantas agencias de porn stars y de prostitutas A1 que eso les hace ir desde Dubai hasta Estados Unidos solamente para pasar un buen rato. La pornografía se define como los contenidos eróticos y sexuales que tienen como objetivo excitar a la persona que los consume. Por ley, la pornografía está totalmente prohibida para menores de edad. Por ley, el consumo de pornografía está totalmente prohibido para menores de edad. ¿Tú sabías que el porno puede ser tan adictivo como la droga? Cuando una persona deja de ver pornografía y ya es adicta a la pornografía, puede empezar a tener síntomas del síndrome de abstinencia. Cuando una persona ya es muy adicta a la pornografía, puede tener problemas sociales. La exactriz porno Vanessa Belmont, una vez que se retiró del cine pornográfico, decía que estaba tan asqueada de esa industria que decidió fundar una página que se llama antipornography.org. Muchas ex actrices porno han confesado que tienen problemas para casarse o para tener hijos una vez que se retiran de la industria del porno. Muchas veces dicen que les da mucha vergüenza que sus hijos alguna vez vean sus videos. Lo que aparece en los videos porno muchas veces es mentira. De hecho, si una persona pudiera hacer lo que sale en los videos pornográficos constantemente, pudiera llegar a tener muchos problemas físicos y podría lastimarse y tener fracturas. El hecho de practicar sexo con la intensidad y frecuencia que requieren los videos pornográficos puede llegar a tener consecuencias físicas en las personas. Muchas veces los actores porno no se quieren poner ningún tipo de protección para los videos porque dicen que baja la calidad y por eso es que tienen tantas enfermedades de transmisión sexual. ¿Sabías que dos terceras partes de los actores porno tienen herpes? La industria del porno mueve miles de millones de dólares. ¿Sabes que el volumen de negocio de la industria del porno es de 100 mil millones de dólares? Eso es 10 veces más que Hollywood. Las actrices porno cobran entre 600 y 2 mil dólares por escena dependiendo si es, por ejemplo, de una mujer con un hombre o de una mujer con muchos hombres. Pueden ser 4 o 5 hombres. En la industria del porno el rol de género es totalmente opuesto y las mujeres son las que ganan más y los hombres no ganan casi nada. Cuando un actor porno quiere ganar más dinero, la única alternativa que le queda es cambiarse al cine gay porque ahí es donde les pagan más. A partir del siglo XX se detonó la pornografía a tal grado que muchas personas lo empezaron a considerar su hobby. La película pornográfica más rentable de toda la historia se llama Deep Throat y fue inspirada gracias a los hippies con su lema de amor y paz. Lo que detonó la industria de la pornografía fue la revista Playboy. Cuando se lanzó esta revista, los hombres ya no volvieron a ser los mismos. ¿Sabías que existen dominios exclusivos para ver pornografía? Son los que terminan con .xxx. ¿Tú sabías que en el año 2010 se aprobaron los dominios exclusivos para ver pornografía? Y estos son los que terminan en .xxx. ¿Tú sabías que en el año 2015 los mexicanos vieron en el sitio pornográfico de Pornhub más de 4.400 millones de horas de videos? ¿Sabes lo que significa un gangbang? Pues la traducción literal en español significa polvo en grupo. En el cine porno, un gangbang es básicamente cuando una mujer mantiene relaciones con más de dos hombres. ¿Sabías que existe una película pornográfica que se llama El Exorcista? Y esta película pornográfica se basó en la película de terror del Exorcista, pero con menos ropa y con menos sustos. Actualmente existen más de 4.2 millones de sitios pornográficos en internet. La talla promedio de brasier de una actriz porno es 34B. No importa a qué hora veas este video, en este instante hay 30 millones de personas viendo pornografía. La pornografía gratuita representa el 90% de toda la que se consume y la de pago solamente representa el 10%. ¿Sabías que en Canadá se encuentran los principales corporativos de las industrias pornográficas? El 3% de las personas ve pornografía en el trabajo. Actualmente hay mucho problema en el cine porno, pues los actores ya no quieren usar preservativo y se están contagiando de muchas enfermedades. En el cine porno, la cara de la actriz es lo más importante, pues los hombres se excitan con sus gestos. El porno lésbico y el porno gay masculino son los dos géneros más buscados por internet en las mujeres. El porno lésbico y el porno gay masculino son las dos categorías que más buscan las mujeres en internet. Los videos pornográficos más buscados en América son los relacionados con adolescentes y con madres maduras. El actor porno más famoso de la historia y más pequeño de la historia fue Holly Wan, que medía tan solo 1 metro con 20 centímetros. La actriz porno Lisa Sparks tiene el récord mundial de haberse acostado con más hombres en 24 horas. Fueron un total de 919 hombres, haciendo un promedio de 2 minutos con cada uno. El actor porno Ron Jeremy tiene el récord Guinness de haber firmado más películas pornográficas. Participó en más de 1900 películas. ¿Sabías que hoy en día las mujeres ya ven casi el mismo nivel de pornografía que los hombres? Lesbianas y gays son las categorías porno más vistas por mujeres hoy en día. Hay pornografía que ya está siendo censurada en internet, sobre todo es la que tiene que ver con agresividad o con faltas éticas muy graves. Las mujeres que más pornografía ven rondan entre los 25 y los 34 años y normalmente son empresarias o directoras de empresas y actrices. Una de las películas pornográficas más famosas de toda la historia se llamó Gozo en el Pozo. ¿Sabías que las actrices porno no utilizan sus nombres reales? ¿Sabías que la actriz Mia Khalifa en realidad no se llama Mia Khalifa? Se llama Sarah Jo Chamon. Sylvester Stallone, el que protagonizó la película de Rocky, en sus inicios fue actor porno y le pagaron 200 dólares por hacer una película. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!